El sensor varilla que nos marca el nivel de aceite Es ese que está allá abajo A ver Bueno, ahí está la ficha conectada Donde se ve ese cable rojo Vamos a desconectar Bueno, allá se lo ve Allá se lo ve Es aquel que está allá Vamos a testearlo Como es complicado meter el tester hasta allá abajo Vamos a seguir el cableado Que si bien se ve el cable rojo en la ficha Es una ficha nueva Pero el color original de la instalación de este sensor Es violeta y marrón Viene por todo el mazo Y va a esta ficha marrón Que está en la caja de Relay Yo coloco el tester en Ohms Y Me tiene que marcar 10 Ohms Bueno, pero lo desconectamos Así que ahora vamos a conectar A ver qué nos marca Bueno, ahí lo volvimos a conectar Esa ficha que se ve con el cable rojo Ficha nueva Pero el cableado original Como les decía Es un cable marrón y violeta Que llega en esta ficha Yo ahí ya lo tengo identificado A los pines Me da Continuidad Que significa que la resistencia La resistencia del sensor varilla está bien Y si yo lo paso a Ohms Valor que me da es entre 9, 9,5, 9,6 Ohms Eso qué significa Que el sensor varilla está bien Que el cableado entre el sensor La ficha Que viene por todo el mazo el cableado Y llega aquí está bien Pero a mí no me está marcando en el tablero Entonces el problema puede ser del tablero Del instrumento del tablero Que ya tiene sus 25 años O puede ser el tramo Entre esta ficha y el tablero Ya hay que probar continuidad Entre esta ficha y el tablero O probar con otro tablero Con el mismo instrumento A ver si es el instrumento o no Ahora vamos a abrir esta ficha Para que vean cuáles son los pines Bueno ahí abrimos la ficha Los pines son los que observan ahí En la ficha marrón Tiene una sola posición de conexión Entonces ahí como sabemos que son los pines Porque me está marcando en el tester Los mismos Ohms que me marcaba Cuando conectaba en el otro extremo A ver si lo puedo pasar a continuidad Sin que se me salga No se me sale otro Pero bueno lo vamos a pasar a continuidad Y a ver tendría que sonar Ahí se escucha perfecto Entonces así detectamos Que el cableado, el sensor y la ficha Por lo menos hasta aquí Está bien Entonces nuestro problema Repito puede ser el instrumento Del tablero O cableado Entre esta ficha Y el tablero El tablero